Se trabaja en la mayor inmobiliaria española en Instagram. Más de 100.000 seguidores. Repite un par de tomas. Atrayéndolos con vídeos como este. Vas a poder comprar una casa que lo tiene todo. Y se venden... ¿Qué la lleva? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Móvil en mano. Ya. Una casa que tiene todos los ingredientes para ser una vivienda cinco estrellas. Modernizar el tema inmobiliario, más que ver una foto o ver tal, sino poder verla, poder sentirse. La forma de comunicar sea fresca, divertida, sea directa. Las redes sociales están ahí. El futuro en el sector inmobiliario.